Bienvenido a todos, tenemos en nuestras manos la bicicleta del campeón de España de contrarreloj Raúl García Pierna una bicicleta muy aerodinámica, la Giant Trinity que como pueden ver está repleta de detalles así que quédense con nosotros que vamos a ver las medidas, el peso y todos los detalles metemos el globo y arrancamos Comencemos con el cuadro que es un Giant Trinity que tiene varias personalizaciones comenzando por la pintura que le ha hecho su equipo, el Ken Pharma este corredor es muy joven, tiene tan solo 21 años y ya ha sido campeón de España de contrarreloj la pintura como dijimos totalmente personalizada, aquí en la parte del frente vemos esa especie de llama que va difuminándose pero los detalles más importantes los podemos encontrar aquí delante en este caso son las coordenadas del sitio donde ganó la contrarreloj que fue en Mallorca y aquí por detrás dice No Pain, No Gain pero bueno, esto sería más para la contrarreloj por equipo ya que lo va viendo el que va detrás la pintura blanca, el resto de la bici salvo las llamas es un blanco perlado que brilla mucho y cambia un poquito de color dependiendo como le dé el sol muy linda la pintura de esta bicicleta nos vamos a la parte delantera de la bicicleta donde encontramos todo casi en una sola pieza lo que es la horquilla con la parte de la potencia que unen con el cuadro haciendo todo una sola pieza, algo que queda bastante aerodinámico por supuesto pero queda muy bonito de ver manillar, tanto la parte de aquí abajo que es donde arranca el corredor como la parte de arriba de los acoples aerodinámicos están hechos por la marca Giant y vemos el detalle de la lija, en vez de utilizar cinta de manillar utilizan solamente lija para tener ese agarre pero así reduciendo también un poquito el peso las manetas del freno son de Shimano Durace como todo el grupo y vemos que tiene pulsadores en la parte de las manetas para poder cambiar cuando va de abajo pero también tiene los pulsadores en la parte de arriba del manillar y en este caso vemos que tiene tanto para manejar el plato como el cassette muchas veces solo utilizan la parte del cassette aquí arriba con uno suben otro bajan pero en este caso el corredor prefiere tener los dos mandos aquí arriba algo muy importante para poder hacer los cambios y mantener siempre esa posición tan aerodinámica para terminar con el manillar vemos que aquí en el medio lleva el soporte de Giant que le queda en una muy buena posición cuando va acoplado para poder ir mirando todos los datos el ancho del manillar es de 40 centímetros bastante estrecho y también vemos uno de los detalles que es el freno de esta bicicleta que son frenos tradicionales, siguen manteniendo los frenos de herradura y en este caso son también de una segunda marca de Giant lo que hacen es ponerlos en la parte trasera aquí está en la parte trasera de la horquilla y allá está en la parte de abajo del cuadro intentando esconderlos un poco del choque con el aire pasamos a las ruedas en este caso la rueda delantera es una rueda Cadex de cuatro palos muy aerodinámica pero también muy ligera en este caso utilizan tubulares y los tubulares son los Victoria Corsa Speed que es un tubular específico podríamos decir para contrarreloj en 25 milímetros de ancho la rueda trasera una rueda lenticular Cadex también de tubular y también con un tubular Victoria Corsa Speed de 25 milímetros seguimos con el resto del grupo es un Shimano Durace de 11 velocidades y electrónico vemos que las bielas son por supuesto Durace y el largo es de 172,5 milímetros en cuanto a los platos vemos que lleva un 58 por 46 un plato realmente muy grande y anteriormente ya hemos hablado de eso es que bueno con estos platos tan grandes pueden utilizar un poco más las coronas del medio y entonces tienen esas pequeñas ganancias marginales de que haya menos fricción los pedales son los Shimano Durace también y medidor de potencia integrado Durace en cuanto a cassette vemos que lleva un desarrollo de 11 por 30 por lo cual tiene un rango bastante amplio de desarrollos en caso de que el circuito o el recorrido sea con bastantes subidas o ondulado vamos con los últimos detalles antes de pasar a las medidas y el peso la tija es específica para este cuadro y vemos que aquí tiene un pequeño protector que es donde se ajusta esto sirve obviamente para cubrir que no le entre el agua pero también para que el flujo del aire sea muchísimo mejor en cuanto al asiento es un Giant específico para esta modalidad de contrarreloj como podemos ver es más ancho en la parte delantera para poder ir mejor apoyado ya que los corredores van en esta parte del asiento sentados y vemos que tiene unas pequeñas almohadillas para que el corredor no se deslice y agujero central para poder aliviar las presiones el portacaramañola y la caramañola también son de Giant pero vemos que tiene esa forma aerodinámica para poder ganar esas pequeñas diferencias Raúl García Pierna mide un metro con 75 centímetros un poquito más que yo y la altura del asiento desde el centro del asiento al eje del pedalier es de 74,5 recordemos que lleva un cuadro de la talla S desde la punta del asiento al centro de los acoples donde va apoyado es 58 centímetros y la diferencia de altura que tiene entre el asiento y los acoples es de 13 centímetros ahora sí, pasamos al peso y el peso de esta bicicleta es de 8 kilos 730 gramos nada mal, ¿eh? bueno, seguimos llevados con la bicicleta de Raúl y realmente un trabajo espectacular que ha hecho el equipo haciéndole una personalización total la pintura, los detalles de las ruedas realmente increíble pero como siempre nos gustaría saber qué es lo que opinan todos ustedes sobre esta bicicleta pueden dejarnos todas sus opiniones y comentarios aquí debajo en la sección de comentarios y por supuesto pueden ir a la app de GCN para votar si esta bicicleta es bonita o espectacular gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima chau